Buenas tardes, mucho gusto de estar de nuevo con ustedes aquí como todos los jueves. Yo soy la abogada Alma Rosa Nieto. Gracias por sintonizar. Ya sé que muchos están en casita debido a todo el pánico que ha dado alrededor del mundo, no solo en Estados Unidos, sobre el coronavirus. Así es que muchos quizás estén en casita o en un lugar donde puedan estar viendo esto. Por favor, compartan que está esta plataforma gratuita en donde pueden hacer preguntas y obtener información al día sobre el tema de inmigración. Les prometí en el noticiero del mediodía que iba a dar información porque UCIS, que es la oficina de inmigración dentro de Estados Unidos que otorga beneficios, como es tarjetas de residencia nuevas, una vez caducan la cita para la residencia permanente a través del ajuste de estatus, también la ciudadanía, también entrevistas cuando dudan de un matrimonio y quieren saber si es un matrimonio por amor o por interés antes de dar la residencia. Entonces, también los asilos políticos que se inician de primera instancia son con UCIS. Entonces, esta agencia ha dicho que si ahora con el problema de la gripe, el flu y el coronavirus, que si alguien no puede asistir a su entrevista, que deben avisar. Entonces, hay tres métodos para hacerlo y voy a explicar el primero ahora, después tomamos unas preguntas y después voy a explicar los dos adicionales. Y en mi experiencia y mi recomendación, recuerden que tengo 35 años ejerciendo leyes de inmigración, así es que lo digo con mucho peso, mi punto de vista no es nada más algo que asumo, sino con peso de muchos años. Entonces, mi recomendación es que hagan las tres maneras. Si por alguna razón no pueden asistir a una entrevista con UCIS, no se fíen de solo hacer una de las tres maneras o dos. Yo, como solicitante, haría las tres cosas para asegurarme de que UCIS no cancele mi caso. Ya sea de asilo, de ciudadanía o de residencia. Entonces, muy importante. Voy a dar el primero, así es que tome el lápiz y papel, porque voy a dar el número 800. Ahora, si usted dice, bueno, yo no tengo ningún caso pendiente en inmigración, este tema no me interesa, no sabe usted cuándo un familiar, un conocido, un compañero de trabajo le va a decir que está con mucha angustia porque su esposo tiene cita con inmigración y está con un flu tremendo y no puede ir, y tiene miedo y no sabe qué hacer. Usted puede hacer esa luz a esa persona de decirle, yo tengo un número que, el cual debe llamar para hacer la cancelación y quitarle un estrés estantoso a esa persona solo porque escuchó aquí esta información. Así es que pongan atención. Mi recomendación es que llamen, hay un número 800 que es a nivel nacional para hacer un cambio a un citatorio con inmigración dentro de Estados Unidos. Le recuerdo que también hay citas en las embajadas y en los consulados de Estados Unidos en Latinoamérica, pero esto es para los casos que están dentro de Estados Unidos. A usted le dicen, tiene cita tal hora, tal día, en tal oficina, venga, y usted no puede porque está enfermo o conoce a alguien que no puede ir porque está enfermo, denle este número de teléfono. El número es 1-800-375-5283. Repito, 1-800-375-5283. Este es un número de UCIS en el cual le van a tomar información, así es que tenga la información también a mano. Les va a tener que dar tres cosas. El número del caso y en el citatorio que le han enviado, porque quieren verle en una entrevista personal, viene el número del caso. Y el número del caso siempre es primero una letra A mayúscula y seguido de nueve dígitos. Cuando encuentre esa letra A y los nueve dígitos, le va a dar a la persona que toma la información cuando usted llame a este número 800, le va a dar el número del caso, su nombre completo como aparece en el citatorio, y su fecha de nacimiento. Entonces, esos tres datos van a servir para que el oficial que le tome la llamada pueda localizar el caso, poner notas que usted se ha reportado y por qué no puede ir, que tiene los síntomas de flu y que tiene miedo ir y contagiar a otras personas y que no se siente bien, que ya fue al doctor y si le hicieron un examen y salió positivo en el corona, le dice eso, para que no cancelen el caso. Sepan que el caso va a continuar y le den una cita en el futuro. Entonces, muy importante llamar a este número, lo doy una vez más, el número es 1-800-375-5283, un número gratuito a nivel nacional, donde puede llamar y pedir que le posterguen la cita y explicar por qué no puede asistir a la entrevista. Y créame que ellos van a estar contentos de postergarle la cita si usted tiene síntomas de flu y pudiera ser algo más grave, quieren que todo el mundo se quede en su casa, no se preocupe que vayan a cancelar su caso. Vamos a tomar preguntas y respuestas, pero al continuar en el segundo lapso de break, digamos, voy a dar los otros dos métodos y de nuevo mi recomendación es que hagan los tres. Muy bien, Marta, ya tenemos preguntas. Marta en Miami, buenas tardes. Buenas tardes, abogada. Sí, tenemos ya varias preguntas preparadas. La primera es de Michelle, que dice así, Hola, abogada, quería saber si es cierto que cuando envía muchas pruebas a inmigración, a veces no lo entrevistan y le envían una copia por correo. ¿Le envían una copia por correo de qué? ¿De la aprobación? Michelle, no me explica, pero yo creo, o mi manera de trabajar es que yo estoy mandando a mi cliente a la guerra cuando va a una entrevista en el exterior o aquí, y lo mando en tanque blindado, o sea, con muchas evidencias, más de las que piden. ¿Por qué? Porque quiero ganar el caso, quiero que mi cliente vaya una vez a inmigración, que el día que va con la expectativa de lograr su residencia, en la mayoría de los casos le digan felicidades, su caso está bien preparado, tengo todas las evidencias que ocupo, y aquí está la aprobación. Entonces, no sé si usted habla de un request for evidence, que es cuando le piden más evidencias porque dudan del caso, o cuando está iniciando un trámite y quiere presentarlo con evidencias fuertes, o un caso de asilo, como verá, esta pregunta puede relacionarse a muchos temas. Entonces, de nuevo, mi recomendación, espero que esta respuesta le sirva, es que mande de más evidencias. Es mejor mandar más y que le digan, no necesito estas, pero aprobado, a mandar muy pocas, porque en su juicio eso es suficiente. Acuérdese, inmigración siempre ve un caso y está buscando la manera de ver cómo podría negar el caso. Entonces, mi recomendación es no darle razón para negarlo, darle razón para que aprueben a primera instancia. Nada frena al coronavirus, crece el número de muertos en Estados Unidos, escuelas y universidades cierran para evitar el contagio. Hay al menos dos pasajeros y 19... Gracias. Gracias por ver el video.